¿Qué y el programa de estudiar elmember? ¡Suscríbete! 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 en la realo, la vera existo grado de tígui lingua y productoe, estas malplía ol en niai cutimai locae linguae. Kai iu considero priciu cutimais atentigi ofte Jorge Camacho, estas que en multai tíai circunstanzoi, mancas lingua unhuetsu, mancas consento, kiel giuste esprimitivan aferon. Se ni pensas pila hieraua matxok o piedpilka concursazo, au kielain, matxotamen, interportugalio kai pollando, kainepojando, do, txu txu trobitxas multai interni, kibibobus sen hesite, comenti piedpilkan futbalan matxon, txu, ne? Txu trobitxas foie en la reto, esti ziu karikaturazo per tío, que iut en tute sem pasia votcho diras antavien, pilko antavien, de no, meni enhoras precizes, esi centro da facai vortoi. Dum, mi exemple conis polan esperantiston, Stanislas chvistak, ciu chatis almena du aferoen multe en la vivo, unu estis votko, la alia estis piedpilko, kai kian visidis apud li, kai auskultis lin, li tute capablis viaudis aferoen kiel, la vanulo pasigas perfecte la pilkon, kai la defendo ne succesas de pilkigin, kai yen recta xoto, kai la golulo ne povas defendis anguleion, au povas, kai tiu case, la arbitratia anto montras alla angul punto, kai sequas angul xoto, au se estis malregulazio en la dexes metracampo tiam sequas pun xoto, do cio tiu venas au nature, ceroni cutimas per la futbala piedpilka lingvazo, au giestas extraordinara lingva prodazo, lingva hero faro. Evidente anko estas contextoi, gendroi, kie ni esperantistoi multipli heimas, do exemple estara raporto, au dankado al urbestru en niai congreso, e cio tiu jam havas siain lingva in cutimasoen, ni stias multe pli bone kiel fari, ni stias fari raporto pri landa congreso por la regu esperanto, do tiu esas multe pli tradiziai. mi volas veni al tiu puncto kiel foie diris hungara esperantisto giesa felsu, circunstanzoi por esperanto shangijas essence chiamoni successas kai tiu esis lia esprimo enigi esperantum en la normalain reproducto procesoin de la socio. Sonas iomete tro sociologie, sed non tempi pro interretu neam povas doni multe vunsch chiu ofte atentigas pri puncto se la sama afero en la mondo existas en ses lingvoi cae nur ses lingvoi tiam cutime esperanto ne estas interili. Sed etse oni faras tiun servo nau reteio nau kionain en tridec tiam esperanto iam estas suffice grava lingvo por eniri cae pro la avanzo de computil computico economio per computila cae til pru nun multe plio ofte indas fari la sama afero en trideco da lingvoi cae ne ne pre nure ses do lasta tempe cune duo lingvo ege facile crancam por ni esperantisto e comparable estas heroazo de kilka individuo sed relative facile oni povas enigi esperanton en iam existantan gran scalan ege mond scalan proiecto seri permesas personan de voijion de de unui aru mia etzino cae mi mi esas sam tempe ege fierae cae io mette tristai mi esas tristai cae niam farigis pra geavo sed mi fieras pit io da ocazis cae mia filino clara anto tri aroi si comenzis help instrui cune co esis lernu et mi amixas tian afero cio cades si help instruis en la reto cae inter siae disciploi trovigis usonanino rus scavis con cio poste farigis crom chak smith la cefa motoro de la proiecto duolingo docun mia et zino ni povas diri ni esperantigis filino si helpis esperantigi rus rus esas mia esperanta ne pino cae nun ne am havas prane poen char dankal inter alie rus miloi dec miloi da homoi lernas esperanto en la reto cae cio tio sen que mi faru ionai cune tamen povas fieri cune iam yes iam dom filino yes ecestis certene tutte hazarde ca ancao ne hazarde si si esperanton sed mine havas veram meritum pri tio do la pli vastigio de la uso terreno ed esperanto jodiau havas multe pli optimisman perspektivon olpovis javi antau dudek au tridekiaroi ecocas stiu eniro en la normalain reproducto proceso en de la socio nun tempe eblas ancao costo cobre producti exemple beletan almanacon en relative malgranda eldon quanto oni povas fari libroin en malmulta exempleroi dum en la heroai tempoi de don quixoto en la septecai esis multi pli granda barilo cune kiel oni povas entute eldoni en economia maniero libro nun tempe ne ancao tivo facilijas cae estes interesa paralelo che tivo facilijas nenur por esperanto ca esperantistoi set por multai etai lingvae comunui en la mondo foie ni povas ancao trovi apog punctoen laboro min minoritatoi en aprilo mi parto penis en belgio congresse don au restadon de la verda escoltoy si de belgio estus esperanto la regio de us ancao saluti en esperanto do en tivo congresseto ni habis presenton de la valona lingvo la valona lingvo factene ne estas la franza tutene gi estas latinida lingvo tute surpresa la presentanto demandis nin diru al mi qiu estas la play latinida lingvo inte la germanai lingvoi inte la germanai lingvoi gi estas la angla estus mal pone pronunzata franza lingvo ki anistias kai kiu estus la play germana lingvo inter latinidae tiu estus la valona do la valona estus latinida lingvo de belgio kiu la franza pli mal pli externis la cultura lingvo de franz de duono de belgio es la franza kai la valona la vera loca lingvo apena vivas sed malgr tiu kai jenla paralelo cun esperantui o en la valona lingvo el donijas romanoi estus pescao decoda cultur flega asocioi kiu inter si ne tute concordas pritio kai ecne pila lingva idealo kiu volas modernigi la lingvon aliai volas usi jinki en la decnava y arcento aferoi iu metekonata el esperantuyo ofte kiu ne audis en la valona movado persona e conflicto mal help aslanta veniron la presentanto estis mem verkisto kai li comportis romanon kiu li verkis jesas la unua gea romano en la valona mi demandis lin kiu da exempleroi li diris kfindec montris kietis granda succeso kutime valon lingvae romanoi ed donijasen du decod exempleroi por la familio cae la amicoi sed do nun tempe anko direblas chune ne esastra granda problemo que nu en quindecod exempleroi vi productor sion estas tamen existanta kulturaso cae ni povas jin apresi same kiel se estus findec pil exempleroi estas nur quanta demando bone mi diris en la comenzo que mi donis siom generalan titolom por povi babili pri multae aferoi cae inter tiui estas veni altiui verboi en la titolo kio estis pri verkado kai traducado iometeni parolu pri ties specifazioi en esperanto vici uitzerte conas tiuan decomenzan aserton en esperanto en esperanto que traduci estas pli granda cae pli grava defio ol verki en esperanto charse vi vercas viciam povas iel el turnigi vi scribas sur la paperon sur la ecranon tion kion vi capablas el clavi set se vi confrontijas cun traduco tiam vi devas reproducti la font materialon tion kion la autor de la origina lo faris evidente quel cae defio traducado en esperanto estas la samae kiel estus en aina lingvo la samae defio estas oni devas bonne coni la font lingvon oni devas tre bonne compreni la messaggio la esprimazion de la autor kai ancao evidente bonne regi la cel lingvon en quion vi traducas nen iu el tiu postulo est estas tuta evidenta cae fazila eblen cefe nella dua bonne compreni la messaggio la dirasion dell'autoro cefe se vi traducas iu chi es cultura fono estas tre fora de via mondo eblen vi devas fare longa esplor in por cion bonne compreni ancao se la differenzio della cultura della viv maniero della cel pubblico estas malsammae olti della originalo ancao tiu estas chategas julvean la franzan autoron julio berne por pronuncie esperant etse cae mi fieras ca mi traducis tri romano de julvean en la hungara sed en romano de julvean compreble oni multe navigas sur oceano oni hisas veloen cae minestias trocioni faros crenco en esperanto mine conast tiu vorto mastoi veloi cae simile pri mastoi mi unue pensas pila granda masto in roterdamu roterdamu esas mast urbo ciel multa es cias sed masto esas plie chipo 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 en la hungara cian viagabas och padzoen da julvean estas stormo cae la chipano devas decidi cium velo meti kien ca kiu masto mi comprenas nenio felice mi povas demandi al amico ciu estas instruisto pi geografio cum specifia intereso pi marasoi ca li clarigas sed ech poste por exprimitio en la hungara estas horroraso exemple ciu masto en la franca lingua cae suposeble anca en la hispana java sean propran nomo chine sed en la hungara yes ili java sean propran nomo eston ni cia maldonas la vorto masto la antavo masto la posta masto la mesa masto la cae se vi devas scribir la vorto masto dudek cae do tiga i aferrui anca o cadast pri esperanto cae pri iui puncto ennia terminaro estas manco java cae ni kiel comunumo anca onne vivas en la sama cultura medio calca el tiui problemo esame aperas ce traduco kiel ce originalo en beletra la manaco kiel compreble mi recomenda scotopon cae cune redactas cae omaggia sania ex camacho kiu netute exas charlie ancora usorgaspi la fotomateriallo la grafica ilustra materialo porbetra manaco do entiu ci revuo exemple mi aperigis raconton de usona no raconto kiu sam tempe esas tre esperanta kai tre usona do ji nomijas jam la titolo estas si omette stranga bucaiai esperantistae frenesetuloi lo esperantistae frenesetuloi clare bucaiai estas la angla vorto bacai negravas loc nomu cae unu flanke gestas tipa prescribo de cio ocasa sen esperantae clubo ou cio povas ocasi ali flanke geesas plena de usona joi caid do cio redactorei ni decidis che se piednotus cion usona culturazion enteo racconto tiam neniam venus fino alla piednoto doni enmetis kelcain cae poste simpe diris plue ni resignas clarigi au ec cursivigi culturazioen usonaen cae alien la sant cion alla el trovemo de niai legantoi doti esas compromiso cio ni decidas fare ali flanke cio dirite la raconto estas te esperantista niai heroi visitas la unuele du protagonistoi estas novulo cae li ancora neconast tiun tiun medium cai secve ciam subite altiu clubo alvenas strangulo esta suficie xokita cae demandas sian cunulon cio es asperta esperantisto chuli just escapis el psiquiatria hospitalo la asperta esperantisto respondas mi ne povas audi vin miai maliuna orelo ite funccias negravas la frenesulo davido sternis grandam politica mapon de europa sur la tablon cai ec criegis entusiasme pri io vidu ti ho esas mapo de europo europo estas lando sur la alia flanco de la mondo estas tie multai franca vino cae cuc ajoi cae alia ajoi in italio cae cie cae ili satas mangi belgan chocolado en swisslando cae polan colbassone en grecio nem altran kilidiu mi faris la esploron mia plano estas idi per biciclet lando 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 europo cae avi intelecta en conversazio en con la homo en tiu loco per ilia terrasca lingvoi tiu esas la kialo que nun mi maestras dec dumal sama en europa en lingvo inclusive la svagilan ču 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 vienestías que svagilan estas europa lingvo en lando europo tiu estas medicinas cienzo la lingvo de cienzo ne po as esti probita mal justa dotiam la esperta esperantisto tamen frustris al lano vulo perdono lin li vivas en lando de feo line est astute normale en la capo lano vulo respondas mine esta surpresita pretio li rapide al climatigis in esperantio specifa raconto čiu sam tempest sas tre esperanta la temo kai suffice usona kai dotio estas problemo čiu ne ofte rencontas la autor de esperanta texto ne si as tiom same bone či l'autoro de ali lingva texto čiu esos la publico oni ja suppozas che la verko eso same legata in cini čiel in hungario kai in la siberio sed vine bon sías kiu estas la kono las zio de via legonto kai nun venas plia verbo la titolo de mia babilado redacti ču devas esti as orgo de redactoro č il donajar redactoro č normal in nazijai medie pi et noti clarigi prefazzi postfazzi clarigi afero ne compene supposibli ne compenatain se es kiwi či či ne či 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 čm čom či č č č č č č č č č ¿Quién artista es suficientemente conocido para los necesarios claros? La única práctica definida es decir, ¿cuál es el nombre? Es PIV. Si es PIV, es suficiente conocido. Pero PIV se puede tener el nombre de estas provincias de Francia y Urbos, y no tiene el nombre de otros. Entonces, todo es claro para las culturas y definidas. El redactivo, para volver al verbo, es un plurroble, un plurtavola. Mi mismo es el redactor de un declaro, de un monado, de un monado y de septiembre, de la Revo Esperanto, del monado de la Universidad Esperanto Asociación. Y este es el oficial organo de la Universidad Esperanto Asociación. Entonces, me tomé justo ese número externo, con la bilda de Claude Piron, la Sanctúria del Buen Linguismo, que es uno de los mejores usadores de la lengua esperanto. Entonces, yo redactivo esto en este caso, y me hice un salario por este trabajo, que es un increíble luxo. Entonces, no, este es el más feliz y más interesante de mi vida, pero, en el tiempo, es lo más fuerte. Este es el Nau de Gaillero, y no estáis todavía en parte, o en la época, o en la época, o en la época. Este es el oficial oficial, como el redactor. Normalmente, los manuscritos van a venir en el papel, y luego, como los pájaros. Entonces, el redactor recibió el papel, escribió el ruido, eventualmente, tóndo, y redactó de esta manera, y luego, después, el resultado, yo, también, en el computador, o el redactor, o menos, en el computador, en el computador, que era el tiempo. Cuando comenzamos a paginar el número, el resultado, muchas megabytes, debes estar copiado en el disco, todavía no hubo una redacción fáciles sentidos, así que, pero, en la época, también, con el paso de los pájaros, los mensajes, lo hicieron más o menos, y comenzaron a sentarse en el texto, por la red, el trabajo hicieron, al menos, las técnicas, las mismas, pero, en la época, las mismas. El redactor, que no hablamos, pero, por ejemplo, los reportes, recibió el texto, y el tercero plato, esta, una, mi diría, compacta. Me disculpí, que 90% de los textos si andaba a la redacción, estas, las dos más largas, más necesas. Si recibí un reporte, por el Congreso, mi, casi, algún, cerrado, por la línea, 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 Por example, te interese, poründe por el近ie囚, Guatemala y Efe, pero, muy bien por la línea, y también la lengua de justicia, porque los buenos mercantes no están 100% en el lenguaje. Por eso podemos también darles los ejemplos. Por ejemplo, la hongaravercista Isfán Nemere, que son los autores más frecuentes, comprendiendo todo su buen esperanto, pero no lo considera sin estilo maestro, y es todo en orden por eso que la edonista todavía correcta los textos. Entonces, son compactos, son lenguaje justos, y el tercer punto, que es la más pequeña, es también un estilo, si el autor usa la palabra esta, en la sesión, en la sesión, en la sesión. Pero si es el tema de la letra del texto, es el tema de la verdad, porque muchos autores ya están en temas de su estilo, que, eventualmente, él le vola saber más o menos de estas en ese texto. Esto es lo que yo le insisto. Lo que yo le insisto, es el tema de la letra de la letra de la letra, y a lo que yo le insisto, que la letra de la letra de la letra de la letra de la letra, Pero, de nuevo, fue que estos intervenidos son necesarios, y, por lo tanto, son los mejores trabajadores como redactores, y son muy interesantes de los autores, que son un gran trabajo viviente entre los autores y los redactores. Para darles un ejemplo, en Breta del Manaco, tuvimos un autor, Stephen K. Smith, y, por lo tanto, yo no tenía que decirlo, y me hubiera que, me hubiera que, pero, de hecho, los cuentos, 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 y, por lo tanto, lo que decía, los cuentos, 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 con el hombre que debía ir a ver el doctor y le explicaba más problemas. Luego, después de todo, pero ellos vieron que el autor no regó el complejo, y después les confesaron que mucho era suficiente autobiografía, liberaron los textos, yo me temen curarse, y les dieron, pero les pedieron que me ayudó a transitar los textos, y en la final, nos hicimos dos, y después nos hicimos dos, y después nos hicimos dos, y después nos hicimos un poco de racconto. Es un buen trabajo, y un verdadero resultado muy contento por el autor y por el redactor. Entonces, por los libros. Evidentemente, me recomiendo este libros, por los libros. Es una gran intervención, ¿verdad? Bueno. Bueno, si tenemos más minutos, tal vez no puedo dar la palabra al vicio, ¿no? No, no necesito. No. No, no necesito. No, no necesito. No necesito. No necesito. Entonces, si... No necesito. Lo he hecho desde hacecak, una y una pregunta mía en su blog, redactoro, li vercis tutan pageon malferme. Mi pensis que, de noves, eni habintus tempon, juste tia texto es as bonega materialo por specho de stil exerzo, dono, kion esus farinta estis imagu que vi esas tio nova redactoro, kai kian spechon de texto vi vercus, kion vi estus pensinta necessa metien tian texton. Set bone, tion ni nefaros. Mi povas diri al vi que otilo sentis a misi an texton, an taula pero, kai, don mi evidente, che el extra redactoro sentis min tute ambigua mine volis interveni, kai min urdonis quelca in consiletoe, kai nundo vi povas tamen legi tute compreneble lian texton, kai mite xatas, kai tio sonas tute individue, li racontas sia in plano entie, li clarigas pila duo blezzo de movado, kai comun humo, kai lia ideo ite tio. Sed, exemples, se mi debus verci nun tian texton, min ne neam pluvolo, sesti redactoro debo esperanto, tio se estudita, set se ial mi estus, mi pensas ke mi xatus, electi formon multepli concisa, eble haikon, cio ne, au, ciuk, au, unu minutan novellon, testas, gendro inventita de hungara verkista istranercien, mi xatus esti multepli concisa, da, cer jup li vi parolas, despeda duom promessoe vi farras, kai homoi poste diros, sed, vidiri sem viau numero, che vi farro stion, kai vine pubblici, sdo, prefere, paroli malmulte, promessi malmulte, kai, tiam, onipovos, ne multe protesti. Do, bone, se vi, se vi eltenas la anegdotadon, pre, pre, sedeble quel, kai am audistimane anegdotto, ciar, mi maliunigas, kai, chiamoni maliunigas, kai raccontas, ciam la sama enaferoen, ciar, malmulto nova ocasa senna vivo, autio kio ocasa nova, estas netro interesa, mi povus racconti, kiel novason, cione, ciar, numi esas funczio d'Europa unio, ke lasto tempe, esis drastas sancho, en mia vivo, kiel, vici vissias pila crisi d'Europa unio, kai do, ancora in januaro, venis messaggio, de, mi hai plealtai cefoi, pri tio che, cadre de la, verdiga politico de mia laboreio, oni forpenas la individuane rubuioi nella ciamboi, kai, ecde nun, ni devas forgeti niai rubuioi, iela centriguita ai rubuioi, kioi trovigas pescao fintek metro in de mia ciambo. To jen, l'aspetsoi denovažoi, kioi nun tempe scuas miam vivon de eurofuncciolo, mi devis alporti propran rubuioi nel mia propria heimu, kioom kompreveciu i faris, kai postiu strange regulo, mi nepluhavas instituciaen rubuietoen, sed homoi, deiu literatura concursu, en croatio, mi credas, o almeno interlavencintoi, estis anko croatai nomoi, kai do entiu concreta concursu, la triam premion, gainis, verkistino, kies nomo estis, nevenka, kovacic, kai poste, mi ricevis letteron de Manuel de Seabra, ki uscribis al mi, sed, kia mal gentila, kia mal kavalira homo viestas, vi listigas tion kiu gainis, kai poste vi aldonas kiu esis nevenka, tiu, tiu debus restitute intima, tute ne, ja, bone, tiua foie okadas, simile, alia letero, diris, viestas, acza, neologisme mulo, nenur, ke vi apeligas textoen de Camacho sensange, kunties neologismoi, sed, vi enkondukas, pluain, nekompreneblain, ecz kun, ecz kun literaroi, kiu normale neexistasen esperanto. Kion signifas la vorto, tzavo, demandis to homo. Tzavo? Tzto, ho, a, vo, o? Mi nekomprenis. No mi re-regardis la concreta frasom, pri kiu li havis problemon, ke la fraso diris, ke ni debas realigi ion, sens, ave. Do, eczke, amonies astute zorga, cune, kai klopotas senshave redakti, ciam trovigas iu misinterpretantoi, kai problemuloi. Neniamonies astute perfecta, e perfecta. Do, set iu iam alportas nien al alia terreno, kai se mi buone compenis vim, Miguel, mi povos farim ian aferom, pri preseraro i cade de la, edu, alia programmo, cune? Ies, ies, ies. Hai, apone, ies, 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 ies. Do, minun tempe havas rubricon en la rebu, la ondo de esperanto, kiu mi varme recomendas, kai la rubricon, kai la rebu. La rubricon estas pri strangassoe trovatae en esprantae rebu o en la reto, chupri paiperaroe, chupri sens eraroe, sens havae, kai ne sens havae afero, kai esas pens strangassoe, do mi estarigas tiwin eraretoen o strangassoen, kai mi esperas fari iun presente ton pitio. Bona, sed nun, la umi vere venis la tempo, doni la parolona al la publico, chune? An, buona, anta utio, porke vi e, habu emun al paroli, unu preseraro, do nun mine, nun iam usas gin anta o mia presento, pela publico, efectiva, preseraro estis, que iu concurso, comprenerble, da nova literatura concurso, vidos, si haen, resultoen, puglikigitai, puglikigitai, do tio, la umi, esas sufitsa granda problema, se o ni havas publico, non i debas ian fari conto tio. Bona, ian la parolo estas via. Grazie.